Ahora con mucha fe reza con nosotros este poderoso rosario por la liberación y protección de tus hijos no olvides escribir tu petición en la cajita de comentarios y recuerda que tienes una comunidad de oración que intercede por tus necesidades comencemos oración inicial por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que interceden por mí ante dios nuestro señor amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna amén primer misterio jesús jose y maría de la salvación del alma mía y de la de mis hijos menciona aquí el nombre de cada uno de tus hijos y dejamos este espacio musical oh glorioso san benito modelo sublime de todas las virtudes vaso puro de la gracia de dios eme aquí humildemente postrado ante ti imploro tu corazón lleno de amor para que interceda por mi hijo menciona aquí a uno de tus hijos en especial ante el trono divino de dios a ti recurro en todos los peligros que a diario rodean protege contra los enemigos a mi hijo menciona aquí a tu hijo su nombre completo contra el maligno enemigo en todas sus formas e inspírale a imitarte en todas las cosas que tus bendiciones estén conmigo menciona aquí a tu hijo el nombre completo que tus bendiciones estén con mi hijo siempre de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a dios y evitar así las ocasiones de pecado dulcemente te pido que me consigas de dios los favores y gracias de las cuales yo estoy necesitando tanto en las pruebas en las miserias y en las aflicciones de la vida tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor y compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti por tanto invoco tu poderosa intercesión con esperanza y confío en que tú escucharás mis oraciones y me alcanzará la gracia especial y favor que tan insistentemente te imploro ruego por mi hijo menciona aquí su nombre y ruego por su necesidad si es para la mayor gloria de dios y el bien de mi alma ayúdame o gran san benito a vivir y a morir como un hijo fiel de dios que sea siempre sumiso a su santa voluntad para lograr la felicidad eterna del cielo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la santa cruz sea mi luz no sea el demonio mi guía aléjate de mí satanás nunca más me aconsejes tus cosas vanas es el mal que me ofreces no lo quiero bebe tu mismo veneno amén segundo misterio jesús y maría salvación del alma mía y de mis hijos menciona aquí el nombre de tus hijos el nombre de cada uno de ellos oh glorioso padre san benito fervoroso y ejemplar abad mi gran protector bondadoso y de cuantos van a ti a suplicar aleja de mi hijo menciona aquí el nombre de tus hijos cualquier influencia maligna de todo mal y enemigo libérales de los peligros del mal y cuerpo e intercede por mi hijo menciona aquí su nombre ante el señor para que alivie sus sufrimientos y las serias dificultades por la que él está pasando aparta condena y rechaza por la poderosa intercesión de la cruz toda mala persona toda malicia y toda envidia que puedan dirigir contra mi hijo o contra la persona de mi hijo o contra mi familia o contra mis allegados amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la Santa Cruz de mis amigos no sea el demonio mi guía aléjate de mí Satanás nunca más me aconsejes cosas vanas ese mal que me ofreces no lo quiero bebe tu mismo veneno amén tercer misterio Jesús José y María sé la salvación del alma mía y la de mis hijos menciona aquí el nombre de tus hijos oh glorioso Padre San Benito fervoroso y ejemplar Abad mi gran protector bondadoso y de cuantos van a ti a suplicar libra a mi hijo menciona aquí el nombre de ello de las fatídicas herejías de magias conjuros y hechicerías aleja aleja toda persona enemiga aleja el violento al mentiroso al envidioso al mal vecino al egoísta al traidor protege a mi hijo menciona su nombre aquí de la ira del odio de los celos y del rencor de las malas lenguas de los enredos y de la difamación no permitas que lo ataquen físicamente o mentalmente o espiritualmente aparta de su lado a quien quiere perjudicarlo en su vida cotidiana en el trabajo en el amor en la salud o en el hogar líbrale de todo daño y perversidad en especial de esto por lo que está pasando en estos momentos menciona aquí el problema Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén la Santa Cruz sea mi luz no sea el demonio mi guía aléjate de mi Satanás nunca más me aconsejes cosas vanas el mal que ofreces no lo quiero bebe tu mismo veneno Amén Cuarto Misterio Jesús, José y María sé la salvación de mi alma y la de mis hijos menciona el nombre de tus hijos aquí oh glorioso Padre San Benito fervoroso y ejemplar Abad mi gran protector bondadoso y de cuantos van a suplicar a San Benito terror de Satanás y de las fuerzas del mal por los designios de la cruz y de la santa medalla aleja de la presencia de mi hijo menciona aquí tu hijo toda influencia malévola resguarda de envidias y de los malos ojos de aquellos que esperan verlo caído libra a mi hijo líbralo de habladurías y del enemigo traicionero de toda pareja que busca hacerle daño de todo vicio de toda artimaña de toda mentira de toda injusticia de todo egoísmo de toda ruina de toda magia de toda hechicería de todo riego de todo entierro de toda brujería que quiera perjudicar a mi hijo menciona aquí su nombre líbralo señor padre celestial en el nombre de tu hijo jesucristo y por la intercepción de san benito abad amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la santa cruz sea mi amigo no sea el demonio mi guía aléjate de mi satanás nunca más me aconsejes cosas vanas no quiero el mal que me ofreces no lo quiero bebe tu mismo veneno amén quinto misterio Jesús, José y María sé la salvación del alma mía y la de mis hijos menciona aquí el nombre de tus hijos oh glorioso padre sanbenito fervoroso y ejemplar abad mi gran protector bondadoso y de cuantos van a ti a suplicar te pido con toda confianza y seguro de bondad por tu misericordia menciona aquí el nombre de tus hijos tú que fuiste santo con fervor que no te opusiste ante cristo desde que lo hallaste y fuiste ferviente en la oración concédeme tu amable intercesión glorioso padre sanbenito por tu poder ilimitado sobre los poderes dañinos protégeme ampárame y defiende a mi hijo menciona aquí su nombre de todo mal ayúdale a confiar en el amor de dios nuestro padre y alcanzar la perfección de su vida cristiana por la salud cuerpo mente y alma padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la santa cruz sea mi luz no sea el demonio mi guía aleja de ti de mi satanás nunca más me aconsejes cosas vanas no quiero el mal que me ofreces no lo quiero bebe tu mismo veneno amén señor ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad cristo ten piedad oh cristo llénanos escúchanos dios padre celestial ten piedad dios hijo redentor del mundo ten piedad dios espíritu santo ten piedad santísima trinidad de un solo dios verdadero ten piedad santa maría ruega por mis hijos reina de los monjes ruega por mis hijos san jose ruega por mis hijos san benito ruega por mis hijos san benito bendito de nombre y gracia ruega por mis hijos san benito de nombre de dios ruega por mis hijos san benito hombre de vida venerable ruega por mis hijos san benito hombre de oración ruega por mis hijos san benito impulsado por el amor de dios ruega por mis hijos san benito amante de la santa cruz ruega por mis hijos san benito patrono de europa ruega por mis hijos san benito vencedor de los demonios ruega por mis hijos san benito padre de los monjes ruega por mis hijos san benito imitador de los apóstoles ruega por mis hijos san benito patriarca de los monjes de occidente ruega por mis hijos san benito autor de la santa cruz ruega por mis hijos san benito maestro de la vida espiritual ruega por mis hijos san benito patrono de los exorcistas ruega por mis hijos san benito modelo de obediencia ruega por mis hijos san benito modelo de la pobreza ruega por mis hijos, San Benito modelo de pureza, ruega por mis hijos, San Benito modelo de humildad, ruega por mis hijos, San Benito modelo de perseverancia, ruega por mis hijos, San Benito modelo de ardiente caridad, ruega por mis hijos, San Benito modelo de los padres espirituales, ruega por mis hijos, San Benito guardián de los que te invocan, ruega por mis hijos, San Benito ayuda en las tribulaciones, ruega por mis hijos, San Benito servidor de Jesucristo, ruega por mis hijos, San Benito guía de las almas que te buscan, ruega por mis hijos, San Benito defensor de los pobres, ruega por mis hijos, San Benito sostén de los débiles, ruega por mis hijos, San Benito confort de los enfermos, ruega por mis hijos, San Benito consuelo de los afligidos, ruega por mis hijos, San Benito alivio de los moribundos, ruega por mis hijos, San Benito protector de los niños, ruega por mis hijos, San Benito padre de una gran familia, ruega por mis hijos, San Benito ruega por mis hijos, Señor, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdona a mis hijos, Señor, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, escucha a mis hijos, Señor, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de mis hijos. Oración final Oremos Dios eterno y omnipotente que has honrado a tu amado San Benito con el don de tu gran amor para que llegue a ti innumerables almas, humildemente te suplicamos por sus méritos que inflamen, sí, consuman nuestros corazones en el fuego de tu mismo inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén Amén Te animo para que ores este rosario en la mañana y en la noche y si este rosario ha sido de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos y tus familiares para que más hijos se encuentren en el camino de la salvación. Amén Recuerda escribir tu comentario en la caja de comentarios y déjanos tu petición o necesidad allí también, cuéntanos tu testimonio y el milagro que Dios ha hecho en tus hijos para apoyarte con nuestras oraciones y recuerda Dios te ama mucho y quiere ayudarte. Bendiciones 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 Bendiciones